¿A qué mantenemos en sintonía sobre el resto de medios locales? Por ello, las más importantes firmas comerciales han confiado sus anuncios a Ecotel TV. Con la misma credibilidad e independencia, vamos por mucho más. Por eso, somos la mayor cadena informativa del sur del país. A continuación, Noticiero Mundo Visión. Este programa es clasificación A. Apta para todo público. Ecotel TV Presenta Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión. Mundo Visión, la mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección, Ramiro Cueva. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos al noticiero Mundo Visión. Iniciamos con la primera emisión informativa de esta jornada. Hoy es miércoles 17 de julio del año 2019. Transmitimos desde los estudios en la ciudad de Loja, República del Ecuador. Vamos de inmediato a enlazarnos. Ecotel Radio está Hilvar Jaramillo para contarnos lo que trasciende en Loja y la región. Hilvar, buenos días. Hola, Ramiro, buenos días. Buenos días a quienes son parte de este enlace informativo. Volvió la lluvia, la llovizna, al amanecer de este miércoles en Loja. En cuanto a vías, no se presentan novedades, sigue interrupción vigente en la vía hacia Zamora. No se ha terminado todavía de retirar los restos del aluvión, de los deslizamientos del fin de semana. Eso es lo que reclaman algunos usuarios en el sector del retorno. Únicamente está habilitado uno de los carriles. Hay que circular con cuidado. Eso recomienda el servicio de gestión de riesgos y emergencias y evitar el desplazamiento por las noches. En el resto de vías no hay inconvenientes, según se reporta. También les recordamos, esta noche, a partir de las 20 horas, en el Teatro Benjamín Carrión, se desarrolla un homenaje para el maestro Carlos Ortega Salinas. Participan diferentes instituciones, encabeza el municipio de Loja. Volvemos a Ecotel TV. Amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de Mundo Visión. Este 17 de julio se conmemora la Batalla de Ibarra, una de las luchas más recordadas, ya que fue la única en la que participó directamente el libertador Simón Bolívar en el territorio ecuatoriano. Y los cristianos recuerdan a San Alejo. 6 de la mañana con 34, 35 minutos, territorio continental ecuatoriano, como amanece la ciudad de Loja. Vamos a ver con imágenes lo que sucede en la urbe. En la calle 18 de noviembre, sector centro, centro sur de Loja, poco movimiento vehicular. También poco movimiento peatonal es lo que se registra en estos momentos. Las calles y veredas mojadas, producto de la llovizna que se ha presentado en el transcurso de los últimos minutos. Loja amanece con mal tiempo en esta jornada. La temperatura es de 14 grados, la térmica de 12. La humedad está en el 58% en este día. Vamos a observar imágenes de partes altas de la urbe, el sector occidental de Loja, como amanece el día de hoy. Nubes espesas, totalmente cubiertas de nubes esta zona. Es la parte occidental de Loja. Avanzamos hacia el sector sur. Vamos a ver las imágenes de la cordillera, ¿sí? Tenemos imágenes de la cordillera occidental, Cerro Ventanas, Huachichambo. La cúpula de los mismos está nublada. La parte sur tiene igual panorama que occidente. Vamos a seguir observando la parte oriental de la ciudad de Loja. Panorama similar, calles en esta zona mojadas, por ende, veredas peligrosas. Es necesario andar con precaución a esta hora en la ciudad de Loja. Calles secundarias de la urbe, también desiertas. La hora y la vacación que tienen o las vacaciones de los estudiantes coadyuva a que esto se dé en Loja. Con toda seguridad, ahora sí vamos a envidiar a una ciudad que la tenemos en imágenes con cielo azul en estos momentos. Es la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, con 26 grados Celsius. Un amanecer precioso en Nueva York el día de hoy. Estamos viendo el perfil costanero de el Bajo Manhattan. El lugar exacto donde se ubicaban las torres gemelas derribadas por los demenciales atentados terroristas que se dieron en el año 2001. Imágenes de Nueva York en vivo en estos momentos. Temperatura agradable en la capital del mundo. Allá son las 7 de la mañana con 38 minutos. En el Ecuador continental, las 6 con 38. Que es noticia el día de hoy que nos traen los diarios nacionales en sus portadas. Estamos observando imagen de Diario Expreso de la portada de Guayaquil. Las principales autoridades del país, seguridad, los barrios piden audiencia a las autoridades. Los líderes barriales de Guayaquil piden ser escuchados por las autoridades para combatir la delincuencia. Aplauden su unión, pero exigen cambios. Alan Duncan, el Brexit de ninguna manera afectará el lazo con el Ecuador. La reciente visita del ministro de Estado británico para Europa y las Américas al país reafirma este nuevo momento. Ahora marcado por la búsqueda de inversiones inglesas, la lucha contra la corrupción y otros aspectos. Con Gran Bretaña, con el Reino Unido en general, en la actualidad fluyen de mejor forma las relaciones. Con Correa estuvieron estancadas. Lo relacionado a Julian Assange en nuestra embajada en Londres enfrió las relaciones. Y es más, las mismas nunca fueron fluidas. La tarifa de la billetera móvil saldrá en unos días. El anuncio se hizo en el foro del BID. La banca está lista para operar un 54% de adultos. Está bancarizado en la región. La verificación de firmas presentó dos falencias. El programa no detectaba firmas repetidas en formularios. Contraloría presentará en los próximos días el informe final. Las otras ilegalidades mineras. El Ministerio de Minería acumuló compras injustificadas durante su corto tiempo de vida. Hay recomendaciones para la actual cartera de energía. Los taxistas exigen derechos con obligaciones pendientes. Aunque quedan al menos 300 rezagados de un censo que empezó el 2018, el uso del taxímetro sigue sin fecha al menos en la ciudad de Guayaquil. Y el día de hoy hay movilización de taxistas, protestas. Ya lo reiteraba ayer o anteayer el dirigente de los taxistas a nivel de país. Vamos a escuchar lo que se pronunciaba de lo que el día de hoy se establecía como jornada de protesta. Escuchemos. A nombre de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Fedotaxis, ratificamos la resolución del Consejo Consultivo y de la Asamblea Nacional de Presidentes de las Uniones Provinciales del Ecuador. Este día miércoles a partir de las 8 am desde el Parque del Arbolito, caminaremos frente y junto a las bases y a los presidentes y representantes del taxismo ecuatoriano hacia Carondelet para poner en conocimiento del señor presidente de la República la falta de atención y de respeto al gremio del taxismo organizado de parte de las autoridades de control. Era el pronunciamiento que Jorge Calderón, presidente nacional de la Federación de Taxistas, ratificaba la movilización que en aproximadamente una hora con 19 minutos, según los anuncios, se realizará en el país. Vamos a continuar con otras informaciones, lo que a nivel de país se trae el diario El Comercio como principal titular, el gobierno descarta alza del IVA en cita de atracción de inversiones. Es más, ayer el vicepresidente dijo que irán a la baja algunos ítems del IVA en el país. Facilidades para que los becarios paguen deudas. 20 de 100 subempleados son jóvenes en el Ecuador. Ramiro González obtuvo su libertad tras fallo en Perú. Augusto Flores, impacto es irreversible, pero buscamos que sea el menor. Son noticias e informaciones de diario El Comercio de Quito. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión, conociendo quienes son invitados de este informativo el día de hoy. Es Aranda, acompañándonos en vivo este miércoles 17, en Ramiro Villamagua, vocero de la Red Cultural de Loja, Pablo Ortega, se referirá a la realización del taller de mediación, y Daniela Ortega, reina de Loja. Son nuestros invitados. Vamos a revisar ahora qué sucede en aeropuertos internacionales del país, el movimiento de los mismos, cómo están las cosas en las terminales aéreas ecuatorianas. Vamos a iniciar con el aeropuerto de la capital de la República. El vuelo a Loja salió 15 minutos antes de las 6 de la mañana. Este avión estaría aterrizando, aterrizado ya en Catamayo. Otros vuelos hacia Guayaquil, Cuenca Manta, han despegado desde la capital de la República. En horario, el vuelo de hoy desde Quito. Vamos a ver qué sucede en Guayaquil, aeropuerto operativo. Hoy no hay vuelo a Loja, es los martes y los jueves. Desde este aeropuerto sí han despegado esta madrugada seis vuelos que han salido desde las 2 de la mañana con 3 minutos. Inició con el vuelo de Tame a Fort Lauderdale en la Florida, Estados Unidos. Vuelos de Avianca, Bogotá y San Salvador. De Copa hacia Panamá, dos vuelos. Y el de American que despegó 10 minutos antes de las 6 hacia Miami. Este avión alrededor de las 10 de la mañana hora de Ecuador estaría aterrizando en Miami. Son datos de los aeropuertos de las ciudades de Guayaquil y Quito. 6 de la mañana con 44 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con las entrevistas, las noticias y lo que trasciende a nivel de Loja, a la región fundamentalmente y del país. Volvemos. Inicio. Espacio publicitario. Oye, ¿sí sabes que si comes eso vas a subir? Sí, obvio. Voy a subir dos. Voy a subir dos dólares en ahorros. Con la nueva app, mi ahorro cuenta de Banco del Pacífico. Ahorras con cada gustito que te das. Porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar. Haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, mi ahorro cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. ¿Tienes ganas de irte de vacaciones? Ahora, con CatPeloja en línea. Cada vez que realices una operación desde nuestra web o aplicación móvil, acumulas puntos para participar de un viaje al Caribe para dos personas. Recuerda que con tu cuenta en línea puedes realizar transferencias, consultas de saldos y pagos desde cualquier lugar las 24 horas del día. Si aún no te has registrado, ¿qué esperas? Ingresa a www.catpeloja.fin.es Descarga tu aplicación móvil o visita nuestras oficinas para registrarte a los canales digitales disponibles para ti. Recuerda, mientras más operaciones realices, más oportunidades tienes de ganar. Hazlo fácil con CatPeloja en línea. Nos vemos en el Caribe. CatPeloja, crece contigo. Un destino obligatorio te espera en Ecuador por su riqueza en historia, tradición, cultura, arte, gastronomía y más. Cuenca, que aquí se encuentra el primer hotel con marca internacional, el Four Points by Sheraton, ubicado a 7 kilómetros del aeropuerto, junto a Mall del Río y Centro de Convenciones. 120 modernas habitaciones con todos los servicios de calidad, restaurant con comida típica e internacional, desayuno buffet, business center, fitness center, terraza con piscina, sauna, turco, hidromasaje, lobby bar, cerca a los principales atractivos turísticos. Somos el Four Points Sheraton en cuenta. Punto Pymes es la nueva fábrica de software del sur del país, que te ayuda con sistemas de gestión contable y financiera para tu negocio. Con BillingSoft, olvídate de las facturas a mano, las cuentas por cobrar, los inventarios. Todo nuestro sistema tiene facturación electrónica. Puedes controlar tu negocio desde la palma de tu mano y desde cualquier parte. No necesitas servidores y son de bajo costo. Nos ajustamos a tu presupuesto. Conozca más ingresando a nuestro sitio web www.softpymes.com o visítanos en Asoai 1257 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. Cuarto piso, edificio Master PC. Punto Pymes es un producto más de Master PC. Fiver Plus, la fibra óptica de Net Plus llegó a conectar la ciudad. ¿Quieres navegar a gran velocidad? Cámbiate a Net Plus y disfruta de tu serie favorita sin interrupciones. Vive al máximo la temporada de tu videojuego favorito. Cocina esa receta que tanto querías para tu familia. O descarga a gran velocidad ese libro que necesitas. Con Fiver Plus te conectamos a tu contenido favorito. Si eres cliente en Net Plus, acércate a nuestras oficinas y solicita el cambio. Navega con fibra óptica al 100%. Loja, calle Sucre 209-23 y Asoai, 370-1830. Más información en netplus.net. ¿Tienes problemas visuales y no sabes a qué óptica ir? En Óptica Hill encontrarás el lente ideal para ti. Examen visual completamente gratis. Y recuerda que por la compra de cualquier armazón, tus lunas antirreflejos son gratis los 365 días del año. Visítanos en calle José Antonio Guigure y Bolívar, junto al Banco de Machado. Retransmite Multivisión Canal 8 en Palta. Fin publicidad. Continuamos el noticiero Mundo Visión. Con el tráfico vehicular fluido, la sincronización de semáforos en la calle 18 de noviembre. Como observan en pantalla, un vehículo que recorre esta vía es realmente muy rápido el llegar a un destino. Somos los propios ciudadanos los que coadjuvamos a que las cosas no vayan bien cuando hay intención de realizarlas. Miren ustedes, partimos de la Juan de Salinas. Vamos avanzando por la calle 18 de noviembre. El verde de los semáforos secuencialmente se ha avanzado ya hasta la calle José Antonio Guigure. También secuencialmente los semáforos van prendiéndose, encendiéndose o cambiando al verde mientras va avanzando el automotor. Ahí estamos en la calle Rocafuerte donde no hay semáforo. Vamos a llegar a esta calle. Luego a la calle Mercadillo, la que le tocará el semáforo porque está sincronizado para determinada velocidad, calculando aproximadamente 40, 50 kilómetros por hora, incluso menos. Se llegó ya a la calle Azuay, a la altura de la clínica San Agustín. Sigue el tráfico vehicular en la calle Mercadillo. ¿Y cuánto sería? Vamos a ver el video qué tiempo tiene, pero realmente con esta sincronización y con la colaboración de la ciudadanía al no estacionar o no estacionando vehículos en doble carril donde resulta prohibido es realmente una rapidez de ponderar el tiempo que se demora en circular por la ciudad de Loja. Ahí estamos con la imagen en vivo de la urbe en la calle 18 de noviembre. Imagen de la ciudad de Loja. Un minuto con 42 segundos se tardó en llegar el vehículo que realizaba la filmación desde la calle Juan de Salinas hasta la calle Lourdes, incluso con el tiempo necesario para estacionar. Un minuto con 42 segundos exactamente. Así funcionan con semanforización secuencial en una urbe, una calle o avenida. El problema es que muchos vehículos en el transcurso del día se paran en el mercado antes, después, más adelante ocupan los dos carriles. Es el autorizado, por ejemplo, para estacionar y adicionalmente el otro carril en una forma que no se la debe realizar. Imagen de Loja en vivo. Vamos a pasar con otra imagen, en este caso de Brasil. En el cono sur las temperaturas ahora son bajas, hay frío en Brasil, está nublado. Ya son las 9 de la mañana con 51 minutos en estos momentos y se puede ver un paisaje sombrío en la gran ciudad de Río de Janeiro. Estamos en la avenida Copacabana, playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión. Les presentamos una entrevista más ampliada al vicealcalde de Loja. En la actualidad, en estos días, alcalde titular por el desplazamiento en el que, según el vicealcalde, se trata de actividades oficiales las que realizará Jorge Bailón en México, mientras el departamento de prensa no sabe o miente en cuanto a lo que realizaría el alcalde. La información que ayer entregó el departamento de prensa, de comunicación y prensa del municipio de Loja es que se encontraba realizando el alcalde actividades personales. Escuchemos lo que dijo el vicealcalde. Bueno, sí, tranquilo, con una gran responsabilidad, pero con la firmeza de que tenemos que trabajar por Loja y tenemos que hacerlo desde cualquier lugar. Esta vez me ha tocado asumir la alcaldía por cuatro días y tendré que hacer sin romper la línea que ha estado trabajando el señor alcalde, pero claro, hay cosas que yo he visto desde afuera de la alcaldía que se tienen que desarrollar y que son temas de tomar decisiones concretas, puntuales y que son necesarias para mejorar la atención hacia el ciudadano. Hay temas que son de rutina dentro del administrativo, lo propio en el cabildo, pero ¿qué se destaca en estos días? Bueno, yo el día de hoy llegué con la firme convicción de hacer una revisión de qué está pasando con la atención al usuario. Hemos tenido muchos reclamos y creo que esta es la oportunidad para hacer una revisión y tomar decisiones que ya hemos empezado a hacer. El día de hoy en la mañana estuvimos abajo en recaudación, preguntando por qué existen ventanillas cerradas, el tema también de la atención que ofrecen nuestras compañeras y compañeros en ventanilla y hemos tomado decisiones que todas las ventanillas tienen que estar habilitadas, tiene que estar el personal idóneo atendiendo. El día de hoy hemos conversado ya con talento humano para que con el mismo personal que existe en el municipio se pueda ocupar esas ventanillas vacías y por supuesto atender a la ciudadanía porque yo creo que la imagen institucional se transmite a través de las personas que están trabajando en ventanilla de recaudación y además si las personas vienen a pagar sus impuestos, a pagar todos los tributos hacia el municipio, lo mínimo que nosotros podemos hacer es atender bien. En la tarde o mañana, depende del tiempo, voy a hacer una visita por todas las dependencias que tiene el municipio para revisar ese tema que quiero enfocarlo yo esta semana con mayor atención. ¿Todo sobre el alcalde dónde está y qué agenda cumple? ¿Si es que hay agenda institucional? Sí, sí, el señor alcalde está cumpliendo una agenda del municipio en México, en Ciudad Juárez, si es que no estoy equivocado, es una reunión que él está representando al municipio de Loja, al Cantón Loja. ¿Hay como saber también el tema de la intención de ese desplazamiento o la finalidad? No lo tengo exactamente aquí, pero está representando al Cantón Loja. ¿No es un tema personal? No, 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 es un tema que está representando al municipio, es un viaje institucional que él está realizando y espero que le vaya bien. Donde deben generarse o buscar cambios en el municipio de Loja definitivamente es en el departamento de comunicación. Esta información la entrega el alcalde encargado de Loja. Vamos a reiterar lo que dijimos noche de ayer. Mientras tanto, el departamento de prensa, ante las inquietudes generadas por nosotros, nos dicen, el señor alcalde cumple unas actividades personales y nos remarcan el tema de actividades personales con negrillas. La semana anterior pidió permiso al cabildo, el mismo que le otorgó. Imagínense si nosotros no contrastamos adecuadamente esta información. Saldríamos la noche de ayer a decir que el alcalde de Loja está de vacaciones o cumple actividades personales, cuando aparentemente la realidad es otra. Cumple con actividades oficiales. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión. Hay una cosa un poquito también rara. El vicealcalde encargado de la alcaldía nos dice que se encuentra posiblemente en Ciudad Juárez, el alcalde de Loja. Nosotros hemos buscado y hemos revisado algún tipo de reunión de ediles, de alcaldes que se esté realizando en estos días en Ciudad Juárez. Hemos buscado, hay dos buscadores, pero en los mismos no hemos encontrado ningún tipo de reunión que en el transcurso de estos días se dé en esos sectores. Por ejemplo, aquí hay una reunión de alcaldes en Ciudad Juárez que ha sido el 20 de mayo del 2018. Otra el 9 de julio del 2019. Otra reunión de alcaldes en mayo en Ciudad Juárez, en México. Vamos a ampliar al país para ver qué existe en torno a este tema. Prácticamente lo mismo. Hay una reunión conjunta de seguridad, pero esta fue el 8 y 9 de julio. El 12 de mayo hay otra. El 26 de enero ha existido algún tipo de reunión de alcaldes en Ciudad Juárez, en México. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, muy cerca la frontera con los Estados Unidos. Es realmente raro, por decir lo menos extraño, el viaje o el permiso del alcalde de Loja, Jorge Bailón Abad, cuando hay contradicciones entre lo que dice quien lo reemplaza como alcalde encargado, lo que dice su departamento de prensa, lo que hablan de una reunión en Ciudad Juárez, la misma, al menos nosotros, no la hemos podido localizar en ninguna parte de México. Extraño, reiteramos por decir lo mismo. Las cosas positivas del municipio de Loja son actos culturales que ha programado para el transcurso de las próximas horas con personas que en la anterior administración municipal, siendo ciudadanos intelectuales que prestaron servicios con dedicación a la administración municipal y a Loja, fueron en su momento abruptamente despedidos. ¿Es el homenaje al maestro Carlos Salinas, a lo mejor una reivindicación de situaciones negativas que hubo en el pasado o es el reconocimiento a su gran trayectoria musical? Una entrevista más ampliada con el maestro que prudentemente el día de ayer no quiso tocar el tema de lo que sucedió hace pocos años en la administración municipal, nos cuenta más bien lo positivo de todo esto y el homenaje que recibe en las próximas horas. Este reconocimiento para mí representa muchísimo, tiene un gran significado, ya que más allá de un homenaje que han preparado con mucho gusto, es un reconocimiento a la música y a la creatividad lojana de nuestra música, de nuestra región y el aporte artístico musical, no solamente de Loja, sino de todo el país y Latinoamérica. ¿Cuántos años dedicado a la música ya profesionalmente? 50 años, en eso, yo... ¿Solo 50 años? No, sí, claro, porque yo, el gusto musical me empezó conmigo desde muy temprana edad, o sea, me imagino que a los 3 años ya empecé, pero ya académicamente desde los 11. ¿Quién es, o quién lo guió a usted, quién fue, dijo, Carlitos tiene talento para la música, enrúmbate por ahí, a lo mejor recuerda a sus maestros? Bueno, el primer ejemplo es de mi padre, porque él fue músico, él fue un director de banda, de banda de pueblo, y realmente yo lo que quería es tocar algún instrumento. Y ya cuando llegamos, nosotros vivíamos en el Oriente Ecuatoriano, llegamos aquí a Loja en 1961, e inmediatamente mi padre me matriculó en el Conservatorio de Música. Y uno de los grandes maestros que yo lo tengo en mi corazón es el maestro Víctor Moreno Íñez, él fue un gran motivador para que yo sea un músico ahora. ¿Dónde estudió, dónde se profesionalizó, dónde alcanzó sus títulos, y a lo mejor formación extra? Sí, este, yo estudié en el Conservatorio de Música Salvador Zamandese. Luego viajé con la familia con el fin de estudiar en la Universidad de La Suárez de Cuenca, donde obtuve la licenciatura en musicología. Además de eso, pues he seguido múltiples cursos de diferente tipo, pero todo encaminado a la música. Usted siempre, o estuvo durante una larga época vinculado al municipio. Cuéntanos un poco de su experiencia. Sí, después de regresar en la Universidad de La Suárez, regresé a Loja, allá por 1984, y en el 86 el doctor Bolívar Guerrero Armijos, alcalde de ese entonces. alcalde de Loja, me invitó para que forme una orquesta aquí en el municipio. Y ese era mi, también, digamos, mi proyecto. Y así lo hizo, él lo hizo con muchísimo entusiasmo, y le puso muchas ganas, porque en Loja no teníamos ningún tipo de una orquesta ya establecida, ¿no? Entonces ahí fue lo que se formó la Orquesta Sinfónica desde 1986. Y trabajé hasta enero del 2016, es decir, 30 años. Hubo, y usted lo comentó en su momento, un gesto de cierta ingratitud para su persona, el momento en que dejó aquí la Sinfónica. Bueno, yo creo que en parte sí, porque siempre lamentablemente vivimos en una ciudad culta, pero así mismo también con ciertos tipos de egoísmos por parte de ciertas personas, ¿no? Entonces, yo presenté, o sea, más bien dicho, me pidieron que haga un plan operativo para cinco años y que no vaya a dejar la Sinfónica por nada del mundo. De pronto, pues, en enero del 2016, llegó una comisión de subjefes del municipio y decir que ya tienen otra directora. Pues, yo, pues, no soy el dueño de la institución, simplemente me retiré. Pero lo malo es que me hicieron hacer una programación para, digamos, trabajar con la juventud, pues, ¿no? Y lo raro era que el exalcalde trabajó con usted, usted trabajó con él mucho tiempo, ¿no? Bueno, él no me puso, sino a mí me puso el doctor, como es, Bolívar Garruz. Pero hubo colaboraciones, ¿no? Indudablemente, pues, como es una orquesta que pertenece a la institución, pues, uno tiene que ser, digamos, consecuente con el trabajo de la institución. La música, usted sabe que no tiene fronteras, no tiene raza ni religión. La música es, siempre será y siempre ha sido un lenguaje universal. El homenaje al maestro Carlos Salinas será esta noche a partir de las 20 horas en el Teatro Benjamín Carrion de la Ciudad de Loja. El maestro Carlos Ortega, perdón. Será hoy, reiteramos, a las 20 horas 8 de la noche. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión y también en situaciones relacionadas al arte. Y vamos sobre el tema del Festival de Artes Vivas que se ha programado y que se ratificó su realización para fines de año. Justamente, cuando terminaba el 2018, ya se comentó y se estableció los temas presupuestarios de que los mismos van a tener una reducción en la realización de lo que será el Festival de Artes Vivas del 2019. Este anuncio, reiteramos, se dio hace más de seis meses. Posteriormente, cuando llegó el ministro Aloja en los primeros días de este mes, también señaló que habrá una reducción presupuestaria, la que ya se había programado desde inicios de año. Lo curioso resulta que el día de ayer aparentemente se entera del tema la asambleísta Verónica Arias. ¿Era ignorancia o afán en la Asamblea Nacional de Protagonismo en la misma? ¿O también influye el hecho de que llega los martes y se retiran los jueves? Eso se realizaba o lo hacía cuando era miembro del CAL. Ahora que no lo es, mucha gente dice que se va incluso los días miércoles y el jueves, está de vuelta. Esas situaciones hacen que tenga actuaciones como la misma. El reclamo se lo hizo el día de ayer sobre el presupuesto que ya fue establecido a fines del año anterior, la reducción que se daba para Aloja. Pero escuchemos la intervención en la Asamblea Nacional. A pesar de que la presente edición del Festival de Artes Vivas se realizará en menos de cuatro meses, no se ha devuelto la autonomía al Teatro Benjamín Carleón Mora, pero además a esto se suma el anuncio que realizó el nuevo ministro de que se recorta el presupuesto del festival, que en ediciones anteriores fue de casi tres millones de dólares y para este año se anuncia que será de un millón seiscientos mil dólares, es decir, casi un cincuenta por ciento menos. Y como tercer golpe, a más de la pérdida de autonomía del Teatro Benjamín Carleón, del recorte del presupuesto, el ministro Juan Fernando Velasco ha dejado desierta la licitación para seleccionar los productores del festival, porque supuestamente ninguna empresa cumple con los requisitos exigidos. Velasco señala que en un plazo de diez días realizará una nueva convocatoria, pero a esas alturas ya será agosto y en el mes de noviembre será la cuarta edición del festival. Es decir, no habrá tiempo suficiente para lograr la contratación de grupos artísticos del nivel de ediciones anteriores. Nunca el presupuesto fue fijado de tres millones de dólares, era dos millones quinientos mil y algo más. Y ya los anuncios se hicieron, no cuando entra el actual ministro de Cultura, sino en noviembre, en diciembre del año anterior. Incluso, como señalábamos a inicios del mes de junio, en Loja también lo reiteró el ministro de Cultura. Escuchemos. El ministerio tiene un millón seiscientos mil para este año, que es un poco menos de lo anterior, pero eso está en licitación para ver qué es lo que se puede hacer con ese dinero para entregar lo mejor del mundo, ¿no? Porque vamos a traer... Señor ministro, ese presupuesto. ¿Por qué se bajó ese presupuesto? Usted, en la última declaración que nos dio acá, en el Hotel Jaguar, nos hablaba de cerca de cuatro millones de compromiso para esta nueva edición. Ahora nos habla de... Sí, es decir, son las restricciones económicas que se han puesto en el Ministerio de Finanzas a todas las instituciones públicas, ¿no? En todo caso, tener eso es bueno, es suficiente y creo que vamos a salir adelante. La asambleísta, aparentemente ayer se entera que ha habido reducción de presupuesto. Programado en diciembre, reiterado el cuatro de junio del dos mil diecinueve, en Loja por el propio ministro de Cultura. Vamos a continuar Mundo Visión, lo hacemos luego de una pausa, iniciaremos las entrevistas, nos enlazaremos también con cantones de la provincia. Temas nacionales, los abordamos también al volver. Inicio de publicidad, retransmite Multivisión Canal 8, en Palta, para todo el sur del país. Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos. Hoy, seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos. Gracias por permitirnos crecer contigo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Dar un nuevo paso, buscar un nuevo reto, dar el espacio en tu vida para que algo diferente surja. Porque los cambios nos permiten mejorar, nos llevan a construir algo valioso y nos empujan hacia adelante. Porque las personas que creen que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Nos renovamos para ser más grandes y brindarte una propuesta de excelencia, con la experiencia y trayectoria internacional. Cambiamos para estar más cerca de ti. Sonesta Hotel llega a Aloha. What's your passion? La empresa eléctrica regional de Sur pone en práctica el proyecto Actualiza tus datos. La actualización de los datos nos permite vincular al servicio de energía con los contactos telefónicos, celulares y correos electrónicos. Esta actualización de datos se realizará a través de la página web, en las oficinas de servicio de cliente y recaudación de las diferentes áreas de concesión, en campañas de actualización de datos en territorio y a través de llamadas telefónicas al call center. Automáticamente participa en el sorteo de Internet Fibra Óptica. El sorteo se lo realizará el 24 de diciembre del año 2019. Empresa eléctrica regional de Sur. La energía somos todos. Existen muchas aplicaciones y páginas web donde seguramente si vas a viajar, buscas un hotel bueno a un precio bajo. Existen muchas, pero ninguna como Full Vacations. Full Vacations es la app con la que encontrarás hoteles realmente buenos a precios realmente bajos, todo el año, en todo el país. Es tu propia agencia de viajes en tu celular, para negocios o placer. No esperes más. Descarga tu aplicación Full Vacations y a viajar. Más información en fullvacations.com.es Estos son los sonidos que se escuchan en nuestra cocina. El sentido del gusto lo activas cuando pruebas nuestros platos. ¡Qué sabor! Riz comar, carnes y mariscos. Los matices producidos por la combinación de nuestros sabores reafirman el placer de comer. El placer de cualquiera de los platos de nuestra carta, sumada a una conversación y momento con amigos, familia o negocios. Riz comar, carnes y mariscos. Roca fuerte y 24 de mayo. Ecotel Press ya está en circulación. Lea en esta edición. La planta de agua de Carigán, inaugurada por Castillo y Glass hace dos años, está a punto de quedar inutilizada. Conozca la historia del nuevo problema que deben afrontar los lojanos. El chato Castillo. De perseguidor a acusado de sospechoso. Está en la mira por actos fuera de la ley hechos en su administración. ¿Qué pasa con el concurso de méritos para cargos en el municipio? Está ya amarrado. ¿Qué dicen sus protagonistas? Arroz verde. Más detalles de la trama de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Ecotel Press. Pídalo en kioscos de revistas y periódicos, tiendas de abasto y las principales farmacias de Loja y su provincia. Fin de espacio publicitario. Siete de la mañana con 14 minutos. El tráfico vehicular aumenta ligeramente en la ciudad de Loja el día de hoy. Imágenes en vivo de la urbe Amainó, la llovizna que estuvo presente a las cinco y media de la mañana en la ciudad de Loja. Escriben a Periodismo Ciudadano y nos señalan desde anoche que dimos a conocer la información del viaje del alcalde, supuestamente que está en una reunión en Ciudad Juárez. De paseo por México y no que el municipio está en quiebra, no tiene dinero para obras, refiriéndose a la información que dio a conocer al alcalde encargado del viaje a México del ingeniero Bailón. Más cosas raras en torno a este viaje, supuestamente para asistir a una reunión de diles en México. Hemos recurrido a tres de los más importantes diarios de Ciudad Juárez en México. El que observan en pantalla es el diario mexicano de Juárez, que se edita con lo que es la edición impresa y también digital. Evidentemente, cualquier tipo de información de una reunión internacional de diles, un medio, en este caso de Juárez, de una ciudad mexicana, debería informar que esto existe. ¿Cuáles son los principales titulares? Nada relacionado a reunión, volcaduras, sirven alimento a niños de bajos recursos, migrantes pueden trabajar por ley en México, localizan a hombres sin vida, a hombres intentan quitarse la vida. En el resto de informaciones de un puente, víctima tuvo 12 balazos, crecen nudos, nada relacionado a una reunión internacional de diles. Es posible que nosotros, o que la información no trascienda con buscadores, pero en los diarios de una ciudad donde se realiza una reunión de esta naturaleza, es muy difícil que al menos como noticia poco destacada, no la saquen los diarios. Este es uno. Vamos a ver el diario Hoy, también, de Ciudad Juárez. Todo menos algún tipo de reunión. Norco Cuevas, encontradas usadas para la fabricación de drogas, cine en recortagastos, aquí está la portada, por ejemplo, del periódico, El Chapo, piden arco competencia en clasura de estaciones de servicio, clases son suspendidas, no hay espacio para acabamentos del DIF, nada relacionado a lo que se dice que hay una reunión de diles y que esta sería internacional, por supuesto. En fin, misterio realmente sobre el tema del viaje del alcalde de Loja. Imaginemos que fue un viaje personal, vacaciones, ¿por qué se debería ocultarlo? El pedir adelanto de vacaciones, las de un año, no es o no sería algo ilegal. Temas de salud, evidentemente todos en cualquier momento podemos tener alguna situación por la cual requerimos viajar fuera. ¿Pero por qué no se precisa la información? ¿Por qué a Loja, de parte de la primera autoridad, el cantón no se le dice, nosotros vamos a realizar esto y los departamentos de comunicaciones, el propio vicealcalde, tienen que dar informaciones contradictorias sobre la ausencia de la autoridad. Siete de la mañana, con 18 minutos, territorio continental ecuatoriano, el Banco Interamericano de Desarrollo es noticia a nivel de país. Nos amplía María Rosa Romero. Transformación digital, agroindustria e infraestructura son los temas que se abordaron en el seminario VID Invest, que forma parte de las actividades desarrolladas en el marco de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros es un placer estar aquí en Ecuador, agradecerles una vez más, decirles que el enorme esfuerzo de transformación productiva que quiere hacer el Ecuador, pasa precisamente por un mayor accionar del sector privado. Es difícil imaginarse un país que aumentó en algo más de 10 puntos su gasto público y lo que eso significa como desplazamiento en la capacidad de inversión del sector privado. Eso es justamente a lo que nos invitó el gobierno del presidente Lenín Moreno y por eso estamos haciendo una contribución de casi 1.700 millones de dólares este año, más cerca de otros casi 300 millones de dólares por lado de VID Invest. Es decir, el VID está apostándole profundamente a esta transformación productiva en que se ha embarcado el Ecuador. Los ecuatorianos y todos los extranjeros que quieran venir al Ecuador tenemos que saber que no somos enemigos entre nosotros, sino que juntos tenemos que combatir a ese subdesarrollo que genera todas esas otras dificultades. En el modelo de gobierno que ha tenido el Ecuador se creyó que el Estado es la respuesta a todo. El Estado es fundamental. El Estado cumple un rol tremendamente necesario, pero en los temas en los que los tenga que cumplir. Cuando un gobierno o el Estado se mete en alguna industria que normalmente no es la que le compete, debería de tener una clara justificación. Por ejemplo, dar un servicio donde el sector privado no llega. Y esa función puede ser cubierta con regulación, en vez de la creación de más infraestructura estatal. Ayer fue el tercer día de juicio en contra del médico lojano Marco S. Las audiencias se efectúan de manera reservada y estarían por concluir el próximo viernes 19 de julio con el pronunciamiento de la sentencia. Este martes 16 de julio se cumplió la tercera jornada dentro del juicio en contra del doctor Marco S., acusado de presunto abuso sexual. La audiencia se instaló a partir de las 9 de la mañana. Hasta el momento han pasado por el estrado aproximadamente 20 testigos. De las dos docenas que se tiene previsto comparezcan en lo que tiene que ver a la acusación por parte de Fiscalía y también de la defensa. Previsiblemente la audiencia o las audiencias se van a prolongar hasta este miércoles 17 y posiblemente el viernes 19 de julio exista ya un veredicto, exista la sentencia. En estas audiencias está presente físicamente el acusado en los exteriores. Le acompañan familiares, también amigos quienes respaldan su posición. Este martes ya nos observó en los exteriores grupos a favor y en contra del médico lojano. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. El día de hoy inicia una agenda de las primeras jornadas sobre febicidio en Loja. Según lo que se hace conocer en lo que ustedes observan en pantalla, lo que se realizaría como agenda. Comienza el día de hoy. Precisamente estamos a la espera de que quienes están promoviendo esta agenda estén aquí en el noticiero Mundo Visión. Teníamos programado para las 7 de la mañana, pero no conocemos qué ha ocurrido. En todo caso, ¿qué es lo que abordaríamos en esta entrevista? A partir de las 9 de la mañana, hoy, la violencia de género en los medios. Con seguridad será interesante escuchar a quien estará exponiendo, Eduardo Enríquez, de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Eso será en el Museo de la Cultura el día de hoy. Continúan mañana, desde las 9 hasta las 11. El término femicidio, contexto y análisis de su tipificación. Paulina Moncayo, de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, también expondrá en la Casa de la Cultura. El viernes de esta semana, pasado mañana, de 19.30 a 22.30, Jan Jacobs y otros paradigmas de la planificación con mirada de género. Tatiana Trochichouk, de Arquitectura, de la UID, es maestra de la UID, estará exponiendo también, de 19 a 21 horas. Sexualidad y violencia, Giovanna Cueva. Sexología, consulta privada, será también en el Gato Suco, Juan José Peña y Olmedo. Estamos hablando de la agenda que se tiene el día de hoy, las primeras jornadas sobre femicidio. El lunes 22, el sábado 20, Vilcabamba Stensil. El lunes 22, inauguración de la muestra plástica Rosas Negras. Jorge Jaén, el Teatro Nacional Benjamín Carrión. El 23, guianza a grupos claves. Será de 10 de la mañana a 12 del día. Jorge Jaén, arte de Guayaquiri, el domingo 21, que se realiza también, de 17 a 20 horas, poética a propósito de las jornadas. Participarán Sala Montaña, Patricio Vega, Andrea Rojas, Tania Salinas, Liliana Cuenca y Brenda Torres, en la Casa de Manuel, en La Sucre y Cariamanga. Es la agenda completa de las primeras jornadas sobre femicidio que se dan en Loja y que comienzan el día de hoy, desde las 9 hasta las 12, con la violencia de género en los medios. 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión 7 con 25. Ya en estos instantes lo vamos a hacer sobre las revelaciones que una cadena de televisión norteamericana hizo el día de ayer, concreta y puntualmente la cadena CNN, sobre las vinculaciones de Julian Assange en el tema de espionaje, de hackeo, de su influencia en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Assange lo hacía en territorio ecuatoriano en Londres, en nuestra embajada. Era un secreto a voces de que el hacker evidentemente no iba a estar quieto dentro de la embajada. Todo lo contrario, con toda seguridad, la embajada tenía vigilancia de una considerable cantidad de cámaras que existían en la misma. Es decir, las autoridades diplomáticas ecuatorianas y por ende en el Ecuador tenían pleno conocimiento de lo que se estaba realizando. Pero esto definitivamente tenía la anuencia de Rafael Correa Delgado, el presidente de la República de entonces, porque todo aquello se realiza en el año 2016. Tampoco es un misterio el espionaje vía electrónica que se dio a varios líderes sociales políticos en el Ecuador. Nadie se explica. Por ejemplo, un detalle para mencionar una entrevista que la periodista guayaquileña Tania Tinoco realizó en los Estados Unidos, otra en Panamá, y que la subió en cuentas privadas para descargarse y ser transmitida en el Ecuador. Todo aquello fue hackeado. Y antes de que el vuelo aterrice en territorio ecuatoriano, ya estaban en poder del gobierno e incluso las develó, las transmitió editadas de acuerdo a conveniencia. Quien podía hacer aquello era un hacker evidentemente muy profesional con recursos tecnológicos y sobre todo de hackeo a servidores internacionales en los que podía realizar el mismo. Julian Assange se sospechaba era uno de los autores que podía realizar este tipo de seguimientos y hackeos electrónicos. Hoy se ha comprobado todo lo que hizo en relación a las visitas que recibía a lo que fue decomisado en nuestra embajada en Londres porque Assange cuando se lo capturó, se lo hizo sorpresivamente. Todo se le quedó en la embajada y por ende el gobierno de los Estados Unidos en primer término ha descubierto gran parte de sus actividades que tenían evidentemente la complicidad del gobierno ecuatoriano de entonces de Correa Delgado. Vamos a escuchar en detalle. Pongan atención a todo lo que se hizo desde la embajada del Ecuador en Londres. En los meses que llevaron a la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, la embajada de Ecuador en Londres se convirtió en un centro de operaciones para que Wikileaks interfiriera en la contienda y trabajara a favor de Donald Trump. Al bando de todo eso, Julián Assange. Con detalles sorprendentes, cientos de reportes de seguridad obtenidos exclusivamente por CNN y verificados por un funcionario de la inteligencia ecuatoriana, describen cómo reveló documentos robados directamente desde la embajada y cómo se reunió con hackers de clase mundial y con ciudadanos rusos vinculados con el Kremlin. Assange siempre ha mantenido su inocencia. Ha negado trabajar para el Kremlin o haber recibido de Rusia los correos electrónicos robados. Wikileaks no respondió a las múltiples peticiones de comentario. Pero las explosivas pruebas, alineadas con la cronología descrita en el informe Mueller sobre interferencia rusa, muestran una impactante fotografía de cómo Assange orquestó la descarga y publicación de documentos desde unas pocas habitaciones de la embajada. Assange obtuvo asilo político en 2012, cuatro años antes de los comicios. Los reportes de vigilancia muestran que el fundador de Wikileaks ejercía un poder enorme, rivalizando incluso con guardias de seguridad y embajadores con quienes chocaba con regularidad. Assange exigió y recibió internet de alta velocidad, teléfonos e incluso disponer de una lista especial de invitados que no requerían ser registrados. Yo por precaución informaba todo. Pero uno de los embajadores ecuatorianos que trabajó en la sede diplomática durante la estadía de Assange le dijo a CNN que su gobierno nunca lo presionó para darle tratamiento especial a Assange. Ese mes, de acuerdo con el informe Mueller, Wikileaks se comunicó en secreto con personajes en línea no identificados que terminaron siendo hackers rusos. El número de visitas que recibió Assange en la embajada subió drásticamente. Los reportes muestran que un visitante frecuente era este hombre, Andrew Mueller Magoon, un pirata informático, quien el fiscal especial sobre la trama rusa considera pudo haber asistido con la transferencia de estos documentos robados a Wikileaks. El día que comienza la Convención Nacional Republicana, un hombre con máscara y lentes de sol llega a la embajada. Un guardia abandona su puesto y recoge un paquete. Los documentos sugieren que se trata de un encuentro pactado. Cuando la elección entra en sus semanas finales, Rusia, de acuerdo con el reporte Mueller, le escribe a Wikileaks y le ofrece más documentos. No te decepcionarás, le dicen los hackers. A los pocos días de recibir varios archivos de los hackers, Wikileaks publicó 50 mil correos electrónicos del jefe de campaña de Clinton, John Podesta, revelando luchas internas y riñas. El equipo de Mueller sospecha que la transferencia ocurrió el 19 de septiembre, el mismo día que Assange se reúne de nuevo con Andrew Mueller Magoon, de acuerdo con los reportes de seguridad. Esto acaba de salir. Wikileaks, adoro Wikileaks. El gobierno de Estados Unidos decide involucrarse. Le advierte a Ecuador, detengan a Assange o habrá consecuencias, de acuerdo con un funcionario estadounidense y a documentos obtenidos por CNN. A tan solo tres semanas de la elección, Ecuador desconecta a Assange. No más teléfonos, internet ni invitados. Poco después, la embajada relaja las restricciones en las visitas. Y a la una de la madrugada del 19 de octubre, aparecen dos empleados de Wikileaks y se llevan unos 100 discos duros, según los documentos. Los guardias de seguridad quieren examinar los discos duros, pero no pueden. El personal de Wikileaks está en esa lista especial de gente que no se registra. Luego de la elección, Assange recupera la internet. Pero en abril de este año, el mundo de Assange se vino abajo. Ecuador le revoca el asilo, argumentando su participación en la injerencia rusa en la selección. Esto sucedía en Estados Unidos. Nosotros, el pasado 9 de julio, ya hace casi un año, y lo revelamos oportunamente en uno de los reportajes que transmitimos. Claro, la tensión se centró en el incidente que hubo en Bélgica y no en el fondo de lo que se pudo conocer. Muy cerca, a escasos 30, 40 metros, donde residía hasta el mes de noviembre, hasta el 3 de noviembre del año anterior Rafael Correa, en Lobaina la Nueva, existía una especie de apartamento al que resultaba difícil ingresar, porque había más familias, donde se ubicaban gran parte de los trolls que en equipo trabajan casi las 24 horas del día. Esto aparentaba ser un departamento común, pero el ingreso y salida de personas a los vecinos del sector los alertaba de que algo ocurría ahí, que no era precisamente una residencia, porque incluso algunos entraban muy temprano. Esta imagen nos va a revelar, y es el lugar exacto donde se... Esto es Lobaina la Nueva, muy cerca a la Casa de Correa, en ese piso donde se ve esa persona de azul, era donde funcionaba una especie de troll center. Esto, reiteramos, es a escasos 20 o 30 metros, donde residía hasta noviembre del año anterior Rafael Correa. Desde este lugar se ingresaba a páginas, evidentemente, de los correístas, lo que Correa Delgado ordenaba que se comenten, publicaciones de diarios ecuatorianos, los trolls ingresaban, y los comentarios favorables a Correa de noticias que se daban en medios eran en parte desde este lugar. Un ciudadano chileno, residente en Lobaina la Nueva, al que entrevistamos sobre el tema, simplemente nos decía, aquí funciona una oficina. De lo que se puede ver, de los exteriores, es algo relacionado a un apartamento común y corriente. Pero, desde la parte alta de la iglesia del sector, se podía divisar terminales de computadora ubicados como en un ciber en el Ecuador, donde se encontraban y laboraban los guerreros digitales, que siempre ha mencionado Correa que existen. No eran más que trolls contratados por él y que un número aproximado a 20 personas se encargaban de vilipendiar, de agredir, de dar puntapiés cibernéticos a todo aquel que en periódicos, en medios de comunicación en el Ecuador saque algo negativo relacionado a Correa. Siete de la mañana con 36 minutos, hacemos una pausa y continuamos con las entrevistas en Mundo Visión. Regresamos. Oye, te cuento. ¿Sabés que si aumentas 40 dólares mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente de Banco del Pacífico, te puedes ganar 100 tarjetas de regalo para ti de hasta 500 dólares, 5 motos y 3 automóviles. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Aumentando 40 dólares en tu cuenta de ahorros o corriente. Te puedes ganar tarjetas de regalo, motocicletas y automóviles. Ahorra y gana siendo tú. Solca lucha contra el cáncer en Loja desde 1962. Brindamos atención médica, oncológica y general. Con tarifas sociales y trabajo solidario que salva vidas todos los días. Atendemos con los mejores especialistas, equipos y laboratorios que conocen la tecnología moderna. Somos esperanza. Somos salud. Somos Solca. Núcleo de Loja. Especialistas en atención oncológica. Acuda a Solca o pida mayor información al 2-614-314. Prevenir es vivir. Equipos, Maldonado y SA, abogados y consultores tributaristas. Para empresas, compañías, industrias y personas naturales, brindamos servicios de Contabilidad, declaraciones tributarias, trámites con entidades de control, SRI, superintendencias, consultoría y asesoría legal, tributaria y financiera, absolución de consultas empresariales, legislación societaria, régimen aduanero, planificación fiscal, herencias, legados y donaciones. Defensa en materia laboral y social. Estamos ubicados en la ciudad de La Zamora. Prolongación de la 24 de mayo y segundo cueva CENI junto a la pileta. Equipos, Maldonado y SA, abogados y consultores tributaristas. Durante 58 años hemos contribuido al desarrollo de la región sur del Ecuador, llegando a más destino, trabajando incansablemente en el transporte de pasajeros y encomiendas, con personal calificado, sintiéndonos orgullosos de llevar el nombre de nuestra tierra por todo lo alto y con el compromiso de renovarnos cada día para mantenernos 100 años más en el tiempo y seguir siendo la mejor y más grande empresa de transportes del Ecuador. Cooperativa de Transportes Loja. 58 años transportando felicidad. Bienvenidos a Balto Restaurante. Aquí preparamos lo que más te gusta. Con inspiración. Con sabor exquisito. Diferente. Con atención esmerada. El gusto de sentirte como en casa. En Balto Restaurante, ven y disfruta de nuestros servicios en familia y amigos. Balto Restaurante, 10 de agosto entre Sucre y 18 de noviembre. Síguenos en redes sociales como Cadena Ecotel. Fin publicidad. Continuamos en Noticiero Mundo Visión. Son 7 de la mañana con 39 minutos. Imágenes de la ciudad de Loja. En estos momentos el tráfico vehicular y peatonal está o subió un poquito en la ciudad. La imagen refleja lo que en la urbe en vivo ocurre en estos momentos. Ya la llovizna o lluvia amainó en la ciudad de Loja. Estamos con imágenes en vivo ahora de la ciudad de Nueva York. La famosa quinta avenida de esta urbe. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión. Las quejas en torno a la falta de agua potable continúan en la ciudad de Loja. Lo que les presentamos y lo que van a observar es cómo llega con cloro a los lugares en que hay agua. Del sector de la calle 18 de noviembre, Catacocha, Cariamanga, sectores aledaños a estas zonas, no hay agua ni con cloro ni con sedimentos o sin nada. Desde el día de ayer, la falta de agua está afectando a estos sectores. Es absolutamente irregular la entrega del vital líquido. Estas imágenes corresponden al día de ayer cuando tomábamos agua que llegaba con bastante cantidad de cloro. Vamos a continuar qué es lo que se dijo en torno a la falta de agua. El día de ayer acudimos a la UMAPAL en Loja para solicitar explicaciones. Les presentamos una entrevista más ampliada sobre el tema. El día domingo tuvimos problemas en la captación del Carmen. En días anteriores se produjo un deslave aguas arriba de la captación y esto ocasionó que se haga un represamiento en el río. Al causar ese represamiento, trasladó todo ese material hacia la captación. Y eso nos ocasionó problemas en la entrada de agua cruda a la planta del Pucará. Entonces el día domingo también sucedió algo similar y personal de mantenimiento estuvo ahí tratando de evitar que todos esos sedimentos ingresen a la planta del Pucará. También se hizo una paralización de la entrada de caudal de agua cruda del Carmen San Simón y tenían los ingresos de Egipiro y de la planta de Carigán. Además de eso se sumó un taponamiento de rejilla en la captación de tambo blanco, en la captación de los leones en la red que va a Carigán. Entonces esto ocasionó para que haya un desfase en el abastecimiento total a la ciudadanía. Ayer en horas de la mañana se envió caudal hacia los sectores afectados, pero el caudal no estaba en su totalidad. Y eso ocasionó que haya un desfase en el centro de la ciudad. Se envió todo el caudal de tratamiento, tanto de Carigán como de Pucará, hacia este sector afectado, que era la red media de la ciudad que nosotros lo llamamos, que es el casco antiguo. Y en horas de la tarde y noche prácticamente ya se copó y se dio el servicio a la ciudadanía. Este, hubo sitios donde el agua llegó inmediatamente, pero en ciertos sectores llegó más tarde. Esto debido a que la distribución en la red nueva de Regenerar está por circuitos. Son cinco circuitos que tenemos dentro de esta red. Y esto ocasionó que no llegue inmediatamente a diferentes sectores que estaba previsto. ¿Todos los problemas están solucionados? Todos los problemas están solucionados. Hoy tenemos el caudal normal. Estamos abasteciendo a toda la ciudad con el caudal completo. Y no hemos tenido llamadas de emergencia hacia la planta ni en oficina. ¿Cómo es el tema de las puentes de captación? ¿El tema de la reforestación? ¿El tema de la protección? Porque eso, de alguna manera entiendo que es el origen del conveniente. Este, son zonas protegidas. Este, el municipio tiene adquiridos los terrenos en las partes altas de las captaciones. La mayor parte es municipal. Tanto en Jipiro, Pizarros y el Carmen. Este, lo que ocasiona que son cuencas pequeñas. Son de 8 kilómetros aproximadamente el área de la cuenca. Y también son pendientes elevadas. Y con la saturación del suelo hay deslaves en estos sectores. Entonces, es un tema que difícilmente se podría prever. Sí, sí, se prever. Está reforestado en su totalidad. Tenemos protegido con suelo natural, con plantas naturales. Pero son eventos que no se los puede controlar. Lo que estamos también es, a través del municipio y de Umapal, también haciendo unos estudios con la finalidad de proteger el río a fin de que no hayan problemas en este sentido. Y evitar que se produzcan estos delavos. Pero, pues, por la topografía del terreno, más los problemas que se presentan en estas captaciones. Hoy es 17 de julio. Estamos a un mes y tres días del arribo de la portentosa imagen de la Virgen del Cisne a Loja. Pero de la salida de la Virgen del Cisne, exactamente a un mes. En Nueva York, en New Jersey, ya se están organizando los lojanos residentes en estas ciudades, en estos estados, para la celebración de las festividades en honor a la Virgen del Cisne. Lo que ustedes observan en pantalla es lo que ya los afiches que se han colocado en muchísimos lugares de Newark, de ciudades vecinas, de la propia Nueva York. Y que dice, 26 años junto a nosotros. Festividades en honor a la Santísima Virgen del Cisne 2019. Estas serán desde el 8 de agosto al 18 de agosto. La novena también se va a desarrollar en esos días. Y lo que nos explica y lo que nos comentan desde el Centro Social Loja, a propósito que cuya radiodifusora retransmite este noticiero, que la novena en el Centro Social Loja será desde las 8 de la noche en la iglesia de San Michael a las 7 p.m. La iglesia está ubicada a escasos 80 metros del Centro Social Loja. El sábado 10 de agosto será el izamiento de la bandera de la República del Ecuador por el primer grito de la independencia. Un acto que se lo ha programado por parte del Centro Social Loja a las 11 y 30 de la mañana. El sábado 17 de agosto, 12 y 30, habrán actos, festivales gastronómicos, musicales, una misa campal a la Virgen del Cisne. Se realizará justamente cuando esté la portentosa imagen en el Ecuador y en el Cisne, saliendo desde esta población. Este acto será en Newark, en los Estados Unidos. El domingo 18 habrá una misa solemne, la procesión, serenata y lunch comunal, en el Gin de la Escuela de San Michael, en Newark también. Aquí, rindiendo culto por 26 años, a nuestra patrona, la calle, justamente en la calle Loja, el Centro Social Loja. Todo esto promueve de Newark en los Estados Unidos. Tu casa lejos de casa. Y a propósito, nosotros hace aproximadamente 15 días visitamos en Newark, en el Centro Social Loja, en el interior del mismo, donde se tiene una colección de trajes donados por personas, por lojanos residentes en Newark y otras ciudades del estado de Newark, incluso de Nueva York. Sandro Valareso nos recibió a quienes, a medio centenar aproximadamente, de turistas que visitábamos los estados de Nueva York y New Jersey, y acudimos a una gentil invitación al Centro Social Loja. Y ahí, Sandro Valareso nos mostraba lo que existe. En los espacios propios que el Centro Social Loja compró en la ciudad de Newark, se tiene un espacio para la Virgen del Cisne, que está expuesta. Hay un pequeño museo también muy bonito. Vamos a ver imágenes a propósito de lo que fue esta visita. Reiteramos, hace más o menos 15, 20 días, y que acudimos al Centro Social Loja de la ciudad de Newark. Vamos a observarlo. Aquí hay más, hay alrededor de 100 trajes. Estos trajes, el 80% de estos trajes fueron confeccionados por la señora Anita Loaiza. ¿De un tenero? No, Anita Loaiza Carrió. Ella también vivió algún tiempo aquí, lastimosamente el año pasado, falleció producto de un cáncer. Era miembro del directorio. ¿Quién? Anita Loaiza. La foto está al frente de ella. En esa plaquita que está en la parte de acá. Cada traje de estos tiene el costo de 400 dólares. En fin hablamos solamente de 40 mil dólares en trajes. Más las joyas, las coronas, todo lo que se ha podido ir almacenando y haciendo todo lo que se ha logrado dentro de lo que es esto del Centro Social Loja. Esto construimos recién, esto es nuevo. Esto tuvo la construcción alrededor de 80 mil dólares, la inversión de la radio y lo que es el museo. Quizás no se se parecen, pero como sucedió ya en el cine, que toda esa razón... No, aquí somos poquitos. Era la visita realizada al Centro Social Loja en la ciudad de Nueva York. Pero también conocimos la calle, la calle Ciudad de Loja, que en Newark, en un sector céntrico de esta ciudad, existe, tiene el nombre. Las gestiones también del Centro Social Loja, del presidente Sandro Balareso, conllevaron a que una calle de Newark, y fue muy emocionante para el medio centenar de turistas que llegábamos a observar en la esquina del Centro Social Loja, que la calle tiene el nombre de nuestra urbe. Pocas o casi ninguna lo ha logrado en estados tan importantes como el de New York y el de Newark. Veamos. Esto en el año 2013 se logró esto en vista del Alamor que ha venido haciendo el Centro Social Loja. El Concilio Municipal de la Ciudad de Nueva, decidió y él les nombra esta calle como Ciudad Loja Plasta. Fue una lucha muy grande y se consiguió esto. Así que ustedes, veníren. ¡Viva Loja! Venírense tan lejos. Como historia, les digo, ese día que hubo el develamiento de la calle, hubieron alrededor de mil quinientas personas aquí. Y les brotaba lágrimas el momento que se hacía el develamiento del nombre de la ciudad. Entonces, es un logro muy importante para todos ustedes. Pueden tomarse las fotos que ustedes deseen aquí. Y, como anécdota también, nosotros tenemos una réplica de la Santísima Virgen del Cisne aquí. Esta réplica se le hizo la intronización en el año 1993. Tenemos 26 años celebrando las fiestas de la Santísima Virgen del Cisne en la misma fecha que se celebra en López. Este año cayó la fecha para ser el 17 y 18 de agosto. Justamente una vez antes de las fiestas y la procesión por todas las calles adyacentes a la parroquia. Y ese día, justamente, se hizo el develamiento de la calle. En esta iglesia de Lí. Nosotros tenemos el museo a la Santísima Virgen del Cisne que también nos hacen conocer. La radio. Estamos haciendo la competencia del hotel. Era la visita al Centro Social Loja de la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey. Y estamos hablando de la imagen de la reina del Cisne. Vamos ahora a hablar con reinas terrenales de la ciudad de Loja. Y le va a dejar a millo en la entrevista. Me acompaña en este momento Daniela Ortega, reina de Loja. Con ella vamos a revisar algunas de las iniciativas que están en desarrollo. Se proyectan para los días siguientes. Centro de la labor social junto al Patronato Municipal. Daniela, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata este trabajo que están haciendo en estos días? Bueno, en el trabajo conjunto que se ha llevado junto con el municipio de Loja y el Patronato de Amparo Social Municipal, a cargo de la doctora Cecilia Moscoso, pues es este fin de semana, el sábado 20 y domingo 21, se van a realizar jornadas médicas de atención y estado nutricional a mujeres mayores de 60 años en la parroquia de Taquil el día sábado y en la parroquia del Cisne el día domingo. Ya, básicamente, ¿qué tipo de especialidades y para quiénes está dirigido? Bueno, en realidad son especialidades generales ya que gracias al laboratorio Génesis hemos conseguido el auspicio de mil medicamentos aproximadamente que serán brindados a mujeres mayores de 60 años. Usted sabe que por distintos motivos, ya sea el periodo de gestación o periodo de lactancia, pues las mujeres tienen que perder un poco más de calcio, de hierro y distintos nutrientes que uno posee. Entonces, esta medicina va enfocada básicamente a mujeres mayores de 60 años en estas dos parroquias. de nuestro cantón. ¿Usted tiene que hacer algún registro o inscripción previa? No, el único requisito es llevar la cédula de identidad de ese día y desde el día de hoy vamos a comenzar con perifoneos de parte del patronato de amparo y mi persona para que así las parroquias aledañas a la sede donde va a realizarse esta jornada médica, pues se enteren, sepan y puedan acudir, ya que entre más gente muchísimo mejor. Pero esto no representa en determinado momento el repetir o el cruzarse con otras actividades, porque se sabe, por ejemplo, el Estado tiene el proyecto este de médico del barrio, les van visitando, ¿como duplicidad a lo mejor? ¿O cómo hacen para que eso no se dé? Bueno, en realidad es un poco más de proyecto de vinculación con las parroquias y no sé, estos programas no se vinculan en lo absoluto, ya que tienen ellos un cronograma establecido. Nosotros previamente, gracias al municipio del patronato, hemos obtenido ese cronograma y es por ello que hemos establecido estas fechas para nosotros poder realizar este tipo de campañas. O sea, no es que ustedes van, o que fue el ministerio en ese momento, les dio, por ejemplo, les surtió una receta y el caso, nuevamente regresan ustedes y les va a surtir algo parecido. No, eso es lo que nosotros no queremos, sino que queremos que las personas que en realidad padezcan necesidades, pues puedan obtener estos productos y puedan tener una mejor calidad de vida. A ver, digamos, doña Juanita, por decir, fue donde ustedes le recibieron la atención primaria, ¿se somete a laboratorio también, pruebas de laboratorio, también se garantiza o no? No, no, debido a que eso se necesita una sepsis necesaria y no vamos a contar ese día con tal instrumento y como es un tema un poco más de cuidado, pues sería mejor hacerlo en un lugar que sea certificado por el Ministerio de Salud. Bueno, ya, reiteremos el sitio, las fechas. El día sábado va a ser en el Salón Parroquial de la Parroquia de Taquil y el día domingo en el Salón del Peregrino en la Parroquia del Cisne. Perfecto, no hace falta inscripción, eso ya está absolutamente claro. No, simplemente con llegar con la cédula de identidad se le realizará el chequeo y de ser necesario, pues se le dotará de medicina. Perfecto, solventado ese tema, quiero aprovechar su presencia acá para una consulta sobre la cual estábamos ya hablando. Lo que ha ocurrido, lo que se ha decidido en Quito, ya no elegir reina en la capital de la República, porque la justificación, según la hermana del alcalde Yunda, ha dicho, con este tipo de concursos simplemente se cosifica a la mujer. Eso es lo que ha señalado. ¿Qué opina usted sobre eso como reina de Loja? Bueno, como mi actual dignidad, en realidad tengo la certeza de que el municipio de Loja a cargo del ingeniero Jorge Bailón y el patronato de amparo social a cargo de la doctora Cecilia Moscoso tendrán una clara visión sobre el tema y sabrán elegir la mejor respuesta en pro de la ciudadanía, ya que esta administración me ha demostrado que en realidad siempre están velando por el interés de la ciudadanía de Loja. Es por ello que yo creo que la decisión que ellos tomen, la cual yo apoyaré en lo absoluto, será la mejor. Será la mejor y yo también estoy a expensas de eso. Claro, esa es una cosa, la parte institucional, pero yo más me iba a su sentir, a cómo observa ese tipo de situaciones. Bueno, en realidad yo creo que el sentir está en también participar. Antes de participar, uno ve la situación un poco más a la ligera, pero cuando uno ya es candidata y más aún cuando ya le otorgan la corona de ser electa, es algo que simplemente la persona, la mujer que está pasando por eso, puede sentirlo. Es por ello que yo creo que sí sería algo prudente. ¿Vale la pena participar, adentrarse, ser parte de estos concursos? Bueno, en realidad en mi casa siempre me han enseñado que sin importar una corona o una banda, todas nosotras somos, el hecho de ser ya hijas de Dios, el hecho de poder existir aquí, es que ya somos, tenemos que dar gracias por ello y podemos ser ya desde ahí unas reinas. Entonces, es por ello que yo sí creo que el participar pues es un poco agobiante para las… Bueno, al menos en mi caso, yo le hablo de mi experiencia, me di cuenta que no… Este, el hecho de participar en un concurso de… En esto, por ejemplo, se ha dicho que una mujer no debería, sugieren, y es lo que se lee en estas últimas horas en redes, una mujer no debería prestarse para eso, porque utilizando el mismo término de Quito dicen la cosifica, que la ponen como adornos simplemente a la mujer. Bueno, en realidad es viendo desde cada perspectiva de la persona, ya que he conocido dentro también de este ámbito, personas que les gusta muchísimo el tema de la belleza, el tema de los concursos, que viven de ese medio, pero también existen personas que lo realizan más por el hecho social, es, por ejemplo, mi caso, me gusta muchísimo el ser, el ser dignidad como reina de Loja para poder ayudar con eventos como estos, como jornadas, como poder llegar a los sectores más vulnerables, porque en realidad creo que el accionar social es el verdadero fin de una reina. Bueno, en reina de Loja o en ningún reinado casi no hay reelección, pero si se diera el caso, si se diera el caso, usted volvería a participar en las circunstancias en las que ha vivido este reinado. ¿Participar o volver a ser electa? No, 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 a participar. ¿A participar? Claro, en base a la experiencia que ha vivido. No, no volvería a participar en el evento porque, primero, no creo en que debería el mismo poder estar al mando tanto tiempo, sino que debería haber obviamente la... No, yo decía más revivir la experiencia. Ah, revivir la experiencia. Bueno, pues en realidad dentro de este año, bueno, ya estamos para culminar el año de... Ya falta poquito. Me falta poquito, más o menos tres meses y medio. Dentro de este año me ha hecho visualizar muchas perspectivas y agradezco muchísimo esta experiencia porque también me ha enriquecido y me ha hecho crecer como persona para poder visualizarme de aquí a cinco años con muchas metas, las cuales tal vez antes de portar una banda y una corona, se me hacían un poco difíciles, pero tras tanta presión que se vive siendo reina de Loja, creo que todo es posible. Si a usted se le pidiera una recomendación por parte de la autoridad, en ese caso del alcalde, del ingeniero Jorge. Si sugiere que el concurso continúe o se pare, tomando ejemplo Quito, ¿qué le diría? Le diría que él es perfectamente capaz para poder... No, no, pero su criterio. Es difícil decirlo. Bueno, en realidad, para mi criterio, creo que debería más bien tomar una decisión que, como estaba leyendo en algunos comentarios del municipio de Quito, que el dinero que se ha invertido en Reina de Quito se va a invertir para proyectos sociales. Entonces, yo creo que si se replicara esto aquí en la ciudad de Loja, la doctora Cecilia sabría llevarlo de excelente manera, ya que es una mujer que, incluso con problemas que han habido, ella ha sabido sobrellevar la situación y, como ustedes pueden ver, el tema social ha surgido muchísimo dentro de esos últimos meses. Bueno, aparentemente en el municipio están pensando en tomar una decisión al respecto, porque incluso han lanzado una encuesta en la página del municipio, en la página de Facebook, han lanzado una encuesta en la que preguntan si se debe o no se debe seguir el ejemplo de Quito. Eso sí no le puedo decir porque, como le reiteré, yo no tengo Facebook, entonces no he podido visualizar. Pero, bueno, también está muy bien que la ciudadanía aporte con su comentario en este tipo de situaciones, ya que en realidad municipio y patronato son y es para la ciudadanía. Trabajamos por eso. Gracias por acompañarnos. Daniel Ortega, Reina de Loja, ha estado con nosotros en vivo. Volvemos a Ecotel TV. Gracias. Los vuelos el día de hoy se realizaron con normalidad, salieron puntuales y llegaron puntuales a Loja. Vamos a ver justamente imágenes de Catamayo, donde no hubo presencia de lluvia ni llovizna. El avión aterrizó antes de las 7 de la mañana en Catamayo, retornó 7.35 ya a la capital de la República. No hubo inconvenientes, pese a que Loja, por ejemplo, estaba totalmente nublado, en Catamayo no era similar la situación. Nubes, sí nublado, pero nubes altas, que no impedían la visibilidad en el área de ingreso de la aeronave. El Embraer 190 de Tame llegó a Catamayo el día de hoy. El jet brasileño, capacidad para 104 pasajeros. Vamos a continuar con Mundo Visión rápidamente. Les vamos a presentar lo que el día de hoy, nos vamos hacia Saraguro, cómo amaneció este cantón, también con presencia de llovizna en la cabecera cantonal de Saraguro. El centro de la urbe, 11 grados, hubo a las 6 de la mañana con 30 minutos, en este momento 14 grados Celsius en la ciudad de Saraguro. Imágenes captadas en la mañana del día de hoy. Las caricaturas el día de hoy en los diarios nacionales. Graficado Donald Trump. Assange, refiriéndose a Julian, para darme una mano en mi reelección. Realpolitik. No fue solamente una mano. Lo que hizo Assange, decidió, según expertos, la elección en favor de este personaje. Todo con la complicidad del presidente ecuatoriano. La caricatura de Bonil el día de hoy es No al maltrato a la mujer. No maltrato a la mujer. Graficado en caricaturas en este día. La caricatura de Diario Expreso, Guayaquil, todos somos más seguridad, intentando cerrar las puertas a la delincuencia. Todas las instituciones tras los delincuentes. Con esto concluimos Mundo Visión. Gracias por acompañarnos. Despedimos también desde Ecotel Radio. Como siempre, gracias por su confianza. Al mediodía volvemos con más noticias. Buenos días y buena suerte. Incluimos este informativo. Les agradecemos como siempre su amable compañía y les invitamos a sintonizar nuestras emisiones de las 12 horas 30, 19 y 22 horas. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.